La gente de Guancha toda la vida Para la canterita de Huertalaya Los canciados ¡Sí, sí! ¡Oba! Para Miguelito de Ejos Por Veneno de Guancha Muchito de Lorozco Guantaraya Nunca falla Los canciados ¡No me dicen! ¡Eso! 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 ¡Así con Llan! ¡Eso! ¡Así con Llan! ¡Así con Llan! ¡El tercer Alberto! ¡Eso! 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 ¿Dónde está José Luis Morita? ¡Hugo! ¡Hugo Rixi! Y el Club Independiente de San Daniel toda la vida Ahí está la roja de San Daniel querido La gente inglesa Juega de Hueltejo Junior Toma Bartolito Martable San Juan de Hueltejo Juega de Hueltejo Juega de Hueltejo Juega de Hueltejo A ver, quiero saludar de una mañana muy especial